El Norte.es Toda la información local, nacional e internacional con un solo clic. Bueno, se está indicando a todos los policías del sector centro para que traten de identificar. Indican que es un ciudadano de aproximadamente 55 a 60 años, unos 70 de estatura. Un ciudadano de Estrigueña, pelo lacio. Y lo que se solicitaba también era que las personas por diferentes causas toman interés en la conversación de este individuo. En el que le solicita una dirección, le solicita repartirse algo de una billetera que han encontrado o que les indique sobre un boleto de lotería. Y la razón de esto empieza a realizar su procedimiento ilegal. Y está causando malestar dentro de la ciudadanía porque ya con este tenemos en esta semana tres casos. Y se han acumulado aproximadamente cinco casos de lo que van en el mes. Entonces, es importante que la ciudadanía no tome atención a esa clase de personas porque en principio andaba solo y ahora anda con una ciudadana. Que simplemente despiste a las personas con respecto a las intenciones que pueda tener el individuo. Sí, vamos a hacer algunas partes para solicitar la detención de un ciudadano. Posiblemente él esté inmerso en esta situación y también se ha activado en el centro de la ciudad por parte de las policías la situación de la búsqueda del ciudadano. Están aproximadamente 12 policías entre motociclistas, ronda de comercio y policía policial. Lo importante que debe conocer la ciudadanía es que frente al retiro de dinero de alguna casa comercial estamos insistiendo nosotros que utilice el contingente policial para el traslado de valores. Porque caso contrario pueden volver a repetirse hechos como estos.